Cada uno de los parques de Disney World nos ofrece algo sumamente diferente para épocas navideñas. ¡Ja, ja! ¡Claro! Y si quieres saber qué es lo que ofrece Epcot para esta temporada, quédate a ver el video. ¡Ja, ja! ¡Hola, Troncincola! ¿Cómo están? Yo soy Chalo. ¡Ja, ja, ja! Y yo soy Mickey Mouse y bienvenidos una vez más a La Magia Comienza Contigo. El único noticiero latinoamericano no oficial de Disney Universal y en el cual hablamos de películas, parques, juguetes, shopping, eventos especiales, como por ejemplo, la Navidad en los parques Disney. Así es. El día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tiene Epcot para todos sus visitantes en épocas navideñas. Y vamos a comenzar con, obviamente, la decoración y los trajes de los personajes. ¡Ja, ja! ¡Así es! La decoración del parque cambia por completo y ustedes podrán darse cuenta desde que entran por la puerta frontal. Todo es completamente diferente y también los países. ¡Así es! Epcot tiene uno de los árboles navideños de los arbolitos más bonitos y mejor decorados porque tiene cosas en todos los idiomas de todos los países del parque. ¡Así es! Además, hay un Cookie Nook, o sea, una central de galletas en donde ustedes pueden ir a disfrutar de chocolatito caliente y adquirir galletitas edición especial de Navidad. ¡Así es! Y también en este año pusieron algo diferente que se llama Holiday Kitchens, las cocinas de las fiestas. Entonces, en cada uno de los países ustedes van a poder disfrutar platillos y bebidas especiales hechos exclusivamente para esta temporada navideña. Sí, lo que tienes que hacer para no perderte ninguno de estos es agarrar tu pasaporte mágico de fiestas que es completamente gratuito y se encuentra en la parte de adelante del parque junto con los mapas. ¡Así es! Así de fácil. Solamente tienes que tomar uno de los libritos y ahí puedes checar qué es todo lo nuevo que tiene cada pabellón en cuanto a comida y bebida dedicado a Navidad. ¡Ja, ja! ¡Claro! Y otra cosa que Epcot ofrece para los pequeñitos de la casa es el Chip and Dale's Scavenger Hunt. Sí, ahí simplemente es una actividad en la cual los niños, los pequeños, pueden adquirir con ayuda de sus padres un mapa en el cual ellos tienen que encontrar a Chip y Dale en cada uno de los pabellones de los países. Al final, ustedes le ponen los stickers y marcan que ya los encontraron y les regalan un ornamento edición especial para que ustedes lleven a casa. ¡Así es! Es un momento muy bonito familiar en el cual ustedes papás y los pequeñitos, los ratoncitos sin cola, pueden disfrutar alrededor de todo el parque. ¡Ja, ja! ¡Claro! Y además están la celebración de Navidad de cada uno de los países, de los pabellones. ¡Sí, así es! Mientras estás dando la vuelta al mundo por los pabellones, tú puedes encontrar shows diversos de cómo se celebra la Navidad. Por ejemplo, en México, o en China, o en los Estados Unidos, o en Francia. Cada show tiene varias presentaciones al día en horarios diferentes, de tal manera que tú puedes disfrutar de muchos de estos shows en un día. Así es. Y además, hay un show especial que se llama el Candlelight Processional, que se hace en el pabellón de los Estados Unidos, en el teatro, en donde una celebridad, dependiendo de la fecha, pues la van cambiando, pueden entrar a la página de Disney World y ahí checar las fechas y quién va a estar a cargo, quién va a ser el host de este show, cuenta, lee la historia de Navidad con una orquesta en vivo y con un coro en vivo. ¡Así es! Es una de las celebraciones más bonitas y emotivas de todo Disney World. ¡Sí! Y además, en la noche, el show de Illuminations tiene un final especial que solamente se hace en épocas navideñas. ¡Pero! ¡Sí! Pero, si tú decides pasar el 31 de diciembre en Epcot, el show de Illuminations es completamente diferente y tiene el final de Año Nuevo. Y eso solamente lo ponen dos días al año, el 30 y el 31 de diciembre. Entonces, hay mucho, mucho, mucho por hacer en Epcot. Así es, ratones sin cola. Todo esto lo puedes disfrutar si vas a visitar Epcot en temporada navideña y hasta el 31 de diciembre de 2017. Si vas para allá, da la vuelta, aprovecha al máximo el tiempo, disfruta con la familia. Chocolatito caliente, galletas, celebraciones de Navidad internacionales, shows especiales y la oportunidad de tomarte fotos con personajes con trajes de Navidad. Como, por ejemplo, yo, Mimi, Goofy y muchos otros más. ¡Sí! Y antes de irme, quiero decirles que también en, bueno, en el pabellón de México, por esta ocasión especial y hasta el 6 de diciembre, va a estar una celebración especial de la película Coco. Y los mariachis que salen cantan las canciones de la película. No te lo puedes perder porque es ¡Wow! Sabemos que Coco ha batido récords. Ya creo que va a llegar a los 400 millones de dólares a nivel mundial. Fue un hit en China. Venden productos especiales. Así es que ve y disfruta exclusivamente en el pabellón de México esta grandísima celebración. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Yo soy Chalo. Yo soy Miki. Y muchísimas gracias por ver este video. Aquí abajo les dejamos nuestras redes sociales para que se suscriban y compartan la magia con todos los ratones sin cola a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, pero les recuerdo a reír que no acabas de impuestos. Sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Nos vemos pronto. Felices fiestas. Bye. Adiós. ¡Suscríbete al canal!